¡Vamos cómo fue la jornada completa! Desde el viernes con dos partidos, Querétaro cayó con Pachuca en casa y la escuadra de Tijuana también perdió contra Dorados. Hay que recordar que Dorados, con este tipo de resultados, va alejándose del descenso. Atlas vence a la América, León derrota a Veracruz, Morelia hace lo propio con Tigres y Chiapas en casa derrota al Santos de la Laguna. Monterrey y Puebla estarán jugando hasta el próximo 10 de octubre. Hay que recordar que este partido se postergó por la inauguración del Estadio de Monterrey ante el Benfica. Toluca vence a los Pumas y Chivas cae con el Cruz Azul. Así que fue jornada de varios visitantes y por lo pronto, pues mañana estaremos hablando del descenso porque está muy interesante. Chivas hasta abajo. Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.